Bienvenidos a una tertulia más de radiocine, que esto lo debíamos de hace tiempo, y vamos a empezar con la música de las llamaditas del Skype. ¡Venga, todos a bailar! ¿Por qué a quién estamos llamando? ¿Qué? Al aparato, aquí estoy. Al aparato, aquí estoy. Vamos a ver, vamos a presentar antes de la voz misteriosa a nuestros invitados de hoy, y tenemos una cara sonriente, abarcada completamente por libros. La biblioteca suya real todavía tiene muchísimos más libros, por supuesto, pero si hay un nombre que signifique conocimiento es María Ángeles, y si hay un apellido que sea Amistades Almacellas. María Ángeles Almacellas, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y muy feliz de estar en tan buena compañía. Gracias, gracias por estar con nosotros. No lo digas, pero ¿tú sabes el nombre de la persona que ahora mismo está comiendo patatas al otro lado del teléfono? Pero yo me callo. Muy bien. Me callo totalmente. Estupendo. Pues sí, María Ángeles es así, pero de vosotros cuatro invitados, el único que tiene una canción, o por lo menos que la he compuesto yo una canción, luego a lo mejor me diréis que tenéis todos la canción. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, ¿y cómo es esa canción, Víctor? ¿La cantamos a dúo o...? Hombre, en tu caso quedaría raro, pero vamos, viene a decir aquello de Todos queremos ser como Víctor Alvarado Todos queremos ser muy buenos y no malvados Bien, pues así es Víctor, que no es malvado, es, bueno, licenciado en psicopedagogía, maestro Y además es el director del programa de radio Directo a las Estrellas, que va ahí directísimo, por supuesto Directo a las Estrellas, Víctor, que tiene más años que tú, porque ya son como 15 años Bueno, empezaste en Radio Cine con otro programa, pero casi lo mismo Dos o tres después del tuyo, más o menos Fíjate, sí, 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 casi dos Teníamos cine del siglo XX, que era lo que hacíamos en tu emisora Y luego ya dimos el salto y surgió por ahí la oportunidad de hacer directo a las Estrellas en Radio Inter En Murcia, y ya no quise ya dejarlo nunca el programa Y busqué otras vías y ya, pues se escucha en Decisión Radio Y en Radio Inter Economía en Castilla y León Y por ahí tengo un blog en la COPE que se llama Cine y Libertad Por cierto, está colgada la última, el último comentario tuyo del libro de Centroamérica Ah, muy bien, sí, además por ahí debe estar, en principio creo que nos está escuchando Charo García Diego, que es quien, bueno, pues la responsable de realizar este libro Y tú sabes quién está al otro lado del teléfono, que creo que ya terminan las patatas, ¿no? No lo digas Yo lo sé, pero me lo imagino Esto es como lo del cantante enmascarado o algo así, ¿no? Pues ya está Bien, y ya en tercer lugar Ahí a la ladera del volcán Está Tenemos a Gonzalo Jiménez Tapia ¡Ay! El Jiménez, me ha salido así Oye, por eso no te hago canción, porque contigo salen gallos Esto, periodista, historiador Y además el director del Pergamino Y el Pergamino viajero, claro, por eso estás así A las laderas del volcán, Gonzalo ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias Y la de detrás es un croma, pero estoy muy cerquita Es el cerro de San Pedro, inculmenar viejo Y en esa ladera se grabaron películas como Espartaco o alguna otra Que luego, si queréis os cuento Oye, Espartaco, sí, sí, anda, ya empezamos con Kubrick ¿Tú crees que a la persona que tenemos al otro lado del teléfono le gusta Kubrick? Ya, por desgracia sí Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que si no terminamos ya aquello con un rollo, que para qué Pero, vamos a ver Entonces, ¿quién tenemos al otro lado del teléfono, por favor? ¿Quién lo va a decir? Lo va a decir él ¿Quién eres tú, voz misteriosa? A ver, voy a ponerla, creo que tengo, sí, tengo la imagen del, de, de, de la llamada de, ahí está, ahí anda, si está tu teléfono y todo, quita que te va a llamar todo el mundo Esto, ¿quién eres, voz misteriosa? ¿Nos puedes dar pistas? ¿Has hecho películas sobre historia? Si estás hablando de mi ego, soy yo Mi ego soy yo, bien, ya con esa frase Y esta es la de comienzo, ¿eh? No quiero pensar cómo se habla del final Con esa frase no puede ser otro, María Ángeles, ¿que quién? Yo diría que siendo un buen amigo, misterioso, director, que haya hecho historia del cine, cine histórico ¿Puedo ya decir el nombre? Venga, ánimo Apuesto por Rafael Gordón Pues, ¿eres Rafael Gordón o voz misteriosa? Sí, Hacienda me tiene localizado como Rafael Gordón Gramba, ¿y tienes deudas conociendo o cómo está la cosa? Va bien, va bien Muy bien, pues, bueno, como sabéis, la excusa que teníamos hoy, digamos, es, pues, la presentación de una película que se llama España, la primera globalización Que además, me gusta cómo, bueno, pues, han decidido la promoción que dice que la historia es necesaria Incluso había otra frase, hasta más bonita, de la que he dicho yo Entonces, creo que de los que estamos aquí presentes, unos cuantos lo hemos visto Pero que la voz telefónica que está, uy, Víctor, me has mandado un WhatsApp a mí que no Y ten cuidado, ten cuidado que como estoy compartiendo el móvil, ¿sabes? Ahora mismo ha aparecido el primo de Pocholo, y no voy a decir el contenido del mensaje Pero vamos, aquello voy a decir Pues, impresiones que habéis tenido al ver España, la primera globalización, documental de José Luis López Linares Que, por cierto, está teniendo mucho éxito en su estrategia de proyecciones puntuales Porque hubo un momento determinado que era la segunda mejor media por sala, solo por detrás de esta V, ¿no? Y el caso es que ahora mismo ha incrementado la recaudación un 40% Y, bueno, es una película que el centro es la historia, ¿no? ¿Cómo lo veis? Venga, Gonzalo, tú primero Eso, como estaba muteado, pues tú el primero Víctor, aprende lo que es el mute Que te lo cuentas y no, Gonzalo, de verdad Que se te ha oído un poquito el reggae España la nueva La primera globalización, sí La primera globalización Pues, yo lo vi Con Con una mirada un poco crítica Que es verdad que Cuando se hace Un documental o cualquier cosa que tenga que ver con España Y Siempre se cuenta Desde un punto de vista positivo Pues hay que ser un poco crítico Para no caer en la En el sensacionalismo Igual que hacen los de la leyenda negra Y desde ese punto Yo creo que Cumple bastante bien con Dar un derechazo a lo que es la leyenda negra Y demostrar que la historia Y concretamente la historia de España Es mucho más importante de lo que nos han contado De lo que nos han contado y de lo que contan las leyendas negras Es decir, que En cuanto a contenido Lo borra porque Te hace sentirte orgulloso Y sobre todo Que te cuentan las cosas como fueron No las adorna de ningún tipo No niegan Que hubiese parte de la leyenda negra Pero tampoco Ignoran Que fuimos Los primeros En descubrir América O Que fuimos los primeros En dar la vuelta al mundo Es decir, Con una neutralidad Que es digna De De alabar Es verdad que Luego hay opiniones Como las delidad Oclaria Que se exceden En positivismo Pero que también Son positivas En sí mismas Y hay que tener en cuenta Así que A mí me llamó la atención Gonzalo Cuando sale Eso De que En algunos sitios Piensan que El primero que dio la vuelta al mundo Fue Drake Digo O ponían el titular ese Digo Pero vamos a ver ¿Pero qué fue? ¿Robando a todo el mundo o qué? O sea, vamos a ver Es que no No, no Sí, sí Y es verdad que Hay muchos historiadores Y en el documental Como Augullo O Elvira Oclaria Entre muchos otros Y sobre todo No sobre españoles Sino también De Hispanoamérica Y eso es De agradecer También hay Ojo Está Fernanda Derea Sí El punto culinario Sobre el clavo Y también Está Afonso Guerra Creo que se les coló Pero Pero también está bien Ese punto de vista Diplomático O un tanto político Sobre Sobre La historia de España Y esa es mi valoración Muy positiva Y muy distinta A lo que se suele hacer En favor de la historia de España Sí María Ángeles No sé si tú tenías algo que comentar O cómo lo ¿Cómo lo ves? Vamos a ver A mí de la película Además de todo lo que ha dicho Gonzalo Y que ya no voy a repetir Porque estoy totalmente de acuerdo Me ha parecido que en la objetividad Que ha querido demostrar En las declaraciones Sí Me parece muy oportuno Cuando dicen Se hicieron cosas mal Pero queda Porque así es la historia Que las cosas que se hicieron mal Fueron a título personal No estructural Y eso es muy importante Porque la leyenda negra No era personal Es estructural Y eso es falso Entonces en ese sentido A mí me parece que la película está Como decíamos No lo voy a repetir Bien documentada Y bien Y luego me ha gustado mucho El ritmo El ritmo de la película Totalmente Porque es muy sostenido Y se va apoyando En las declaraciones De cada experto Entonces A ver Yo soy de los que No disfrutan con un documental Sobre la vida sexual De las hormigas rojas del Sahara O sea No veo los documentales Me aburro Me duermo Y en cambio este Me ha tenido Que me he quedado Con ganas De verdad De que salga el DVD Para tenerlo Porque es un documento Que merece Que merece la pena Entonces Me ha gustado mucho El ritmo Es muy entretenido Y luego esa mezcla Que hace De documentos Que te muestran los documentos Estás como en un museo Te va enseñando los documentos Y luego De momento Te pone cine Dentro del cine Te pone una secuencia De una película antigua Y te desconcierta un poco Y gusta Por no ir Totalmente No ser totalmente Laudatoria Ha habido una cosa Que no me ha gustado Nada Pero no un poco No Pero Nada de nada ¿El qué? La música La música Ah no me digas Se pone una música Se pone una música adecuada Porque la música encima Es bonita La que ha puesto Es bonita Ponen esa música Y acompaña Pero si está hablando Un experto La música debe desaparecer Totalmente Desaparecer totalmente No tanto porque dificulte oírlo Que no dificulta porque no está tan alta Pero distrae O sea El tener Vamos a ver Lo importante es La obra cinematográfica No la banda sonora La banda sonora Está al servicio de Y encima No solo hay Bastantes fragmentos No todos Pero bastantes fragmentos La mayoría De 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 explicaciones Con el fondo musical Sino que hay Trozo Muy largo En que La música es vocal No instrumental También además de instrumental Vocal Con lo cual Se te va De verdad Yo lo veía Y estaba jurando en arameo Pero decía Pero vamos a ver Respeto a la película De hecho Cuando yo he colgado La crítica en el blog Le he puesto un 8 Y la bajada de nivel Es por la música O sea ¿La has puesto ya en el blog? Porque Entré antes y no lo vi Voy a buscarlo Y lo Que ha sido Antes de conectar Ah Vale Ahora lo veo Porque había visto Que le has puesto Un 7 A la de Wes Anderson Y digo Vamos a tener problemas Porque yo Soy de los radicales A favor de la de Wes Anderson Que sé que quedamos pocos Pero Esa de todas formas También es para verla Con el DVD Yo Me ocurrió igual Con lo que dices tú De España La primera globalización Sí, sí De ir Para Para volverla a disfrutar Para ir analizando Trozos No por la misma razón Que la de Wes Anderson Pero Pero sí, sí Porque es que En hora 40 Mete tanto Y Y también Llegó un momento Que dije Yo estoy tan vieja Que ya no lo capto O sea Tira de decir Para, para, para Para Que esto lo tengo que asimilar Sí Me iban bien Las secuencias de cine Me iban bien Porque podía pensar En los demás Claro Sí, sí Podría procesar Entonces Yo tengo ganas De tener el DVD Porque yo soy más de DVD Que de archivo Sí Me gusta bastante más El DVD Entonces Poner Poder poner una secuencia Deleitarme Pensarla Consultar libros Claro Así que Bueno, grosso modo Ah, bueno Y otra cosa Perdón Sí Me han parecido Muy oportuno Muy oportunas Las dos presencias De Alfonso Guerra Sí Político del Partido Socialista Y Ramón Tamames Del Partido Comunista ¿Por qué me ha parecido bien esto? Pues porque Impide Que cualquier descerebrado Vuelva a la leyenda negra Porque lo contrario es La España tradicional Profunda No señor Es España Los españoles No las dos españas No hay dos españas Como mucho hay Pluralidad de España Porque nos reflejamos En los países americanos Pero hay una sola España Con gente que pensaremos Distinto Lo cual es legítimo Pero a mí me ha parecido Muy bien Esa entrada De gente Política Marcadamente de izquierdas Cuando de derechas No lo sale Y me ha parecido Mucho mejor Para evitar Banderías A ver si es que además Hay que documentarse Igual que Ese Especie de insulto De facha En cuanto alguien dice algo Que no está de acuerdo Con nosotros José Luis López Linares Es el responsable Fue en su momento Junto con Javier Riollo Que era uno de los periodistas Estrella del país De que Bueno quizás lo del responsable Suena muy fuerte Pero digámoslo así De que se vean documentales En cine Porque en España No se veían documentales En cine Y en el año 94 Sacó Asaltar los cielos Frase Por cierto Asaltar los cielos Que se puede relacionar Directamente con Podemos Porque era lo que decía Pablo Iglesias Que había que hacer Y era un documental Sobre la anarquía Sobre la república En fin Pero documentales Desde luego Desde el punto de vista Además De que Ahí ayudaba En cuanto al contenido López Linares Ha sido director de fotografía De Carlos Saura Y un director de fotografía Multipremiado En Riollo Desde su punto de vista De periodista del país O sea No puedes decir En ningún caso Este señor Y demás Y es muy triste Que haya que ir Precisando todo el rato eso Igual que en el prólogo De su libro María Elvira Rocabarea Dice E insiste Que ella es de izquierdas Y por si alguien No lo creía Y que además No le gusta nada A la iglesia Pues es como para ver El último artículo suyo Hablando del papa Que bueno Ya de eso si queréis Hablamos luego Porque En fin Hay vergoglio Vergoglito Qué cosa nos haces Pero Bueno No sé Tenemos callado Al señor de las patatas Lo cual es Milagroso Es raro Es raro Pero creo que Le toca ahora a Víctor Si vamos haciendo turnos ¿Cómo lo ves Víctor? Bueno pues Yo empiezo Con una anécdota De pequeño A mí la historia Siempre me ha gustado Porque mi padre Devoraba Libros de historia Y cuando en el colegio Me tocó Hablar de El imperio español Pues yo flipé Y salí corriendo Al estrado Sabiendo que me lo sabía No me digas El profesor era De los más Típicos Muy estridente Que se ponía muy nervioso Con los niños Que no soportaba Ni un Una vez me he hecho Por un ataque de riso Pero es que Me entraba risa De cómo pronunciaba Los nombres en inglés Imagínate En la época del siglo XX Decir Jombaine O Entonces Claro Yo cuando lo escuchaba Yo no me podía aguantar La risa Y alguna vez Lo le pasa mal Y una vez Lo me echó Pero ese día Decía ¿Pero a usted qué le pasa? Yo estaba Nada, nada Y entonces Cuando había que le Contestaba tan rápido Todas las preguntas Del imperio Español De Felipe II De Carlos V Y todo eso Ya se fue Como a placer Este lo voy a cazar Pero a mí no me caza Ese día no me cazo Qué bueno No hubo Manera De que yo le pudiese Contestar Pero es verdad Que cuando Que yo le pudiese Responder mal Pero es verdad Que en el AGB El sistema educativo Cuando trataba El tema de la historia Daba una visión Muy pesimista De la historia de España Y era injusta Para mi gusta Era injusta A mí también Yo me enfadaba Cuando veía Era hace una vez La historia Que la contaban Franceses No acuerdamos De Petrito y Kira Es verdad De esos personajes Que daban también Otra visión Pues muy similar A los de los libros De la EGB Y claro Desde la óptica De los franceses Que cada vez que veían A los españoles Pues ya sabemos Lo que pasaban Víctor Víctor Pero es que Parecíamos el Atleti Es que España Era el Pupas Es que de verdad Claro Yo creo Que yo me echo Del Atleti Por esa educación Que además Es que sale Bien reflejado En la película Porque es que era todo Y vinieron los ingleses Y nos quitaron el dinero Y vinieron tal Y nos quitaron No sé qué Digo Oye pero qué pasa Pero no podíamos Hacer nada nosotros Contra eso Pero bueno Tú decías Sí Y entonces Claro Yo me he ido leyendo Yo tú sabes Que soy muy aficionado A la historia No he estudiado Pero soy muy aficionado A la historia De hecho El programa del Pergamino También lo he escuchado Alguna vez Y Yo Todos esos autores Que van apareciendo En el documental Pues me parecen Muy acertados Sí Porque luego Lo hemos escuchado En alguna entrevista O hemos leído Alguna de sus libros De María de Pira Roca Pues claro Y ahí dice Que viene de la masonería Y precisamente Que una persona Que viene de la masonería Pues esté de acuerdo Con todos esos conceptos Que son argumentos de peso Como dice María Ángeles Con respecto A los políticos Luego Hay muchos Historiadores de peso Porque Stanley Payne Es un Historiador anglosajón Un hispanista Que sabe muchísimo De la historia de España Y desde luego En esa En la parte Que En los puntos Que fue tratando Este señor Fue dando un esclavo De lo que de verdad Es la historia de España Porque Se nos intenta comparar Por ejemplo Las colonias inglesas Nada tienen que ver Con la Con la Provincia española Es que México Era una provincia española Es que Cuba Era una provincia española Entonces Tenían los mismos derechos Otro tema importante La protección De los derechos De los indios Que es verdad Que hubo alguna injusticia Pero siempre Se tomaron medidas Para intentar Frenar esto Como hizo Claré En Cuba En el siglo XIX Y como hizo Por ejemplo Isabel la Católica O Francisco de Vitoria En los inicios De la conquista Promoviendo Los derechos humanos De los indios De hecho La Inquisición Era muy Benévola Con cualquier error Que pudiese Cometer No se conoce En casi caso Relacional con ese tema Y el tema del ritmo Me parece Virtuoso El ritmo ese Que nunca te dejan De contar cosas Interesantes Los de speech O los comentarios Así pequeños De cada uno De los Que participan De los Historiadores Que participan En la tertulia En el documental Y a mí me llama Muchísimo la atención Porque Ellos van Tienen muy medida Cada una de las aportaciones Está muy medida Para que No se canse nunca El espectador Exacto Yo animo Yo animo a que la gente Lea libros De Ricardo de la Cierva De Pío Moa De Stanley Paine De María Elvira Roca De Fernando Paz Hay muchísimos Historiadores Que van Poco a poco Contándote La historia De esta manera Pero desde luego Si no tienes tiempo Para leer un libro Vete documentar Un par de veces Anota las ideas principales Y tendrás argumentos Para defender Y contar realmente En qué consiste La historia de España Qué bueno Víctor Qué buena Qué buena sinopsis Voz telefónica Rafael A ver Yo lo que me gustaría Es que repitieras Yo creo ¿Cuál es tu consejo? Porque creo que tú La película No lo has podido ver ¿No? No Pero conozco El talento De López Linares Pero ahora mismo Estás asediado Por las obras ¿No? Sí Sí Entonces ¿Cuál es tu consejo Cuando una persona Tiene que hacer obras En su casa? Porque yo creo Que lo voy a seguir La próxima vez Muy fácil Es vender la casa Sí Cuando se dice Casa reforma Se vende ¿No? Sí Y comprarse otra Pero bajo el concepto Intentar rehabilitar La propia casa Clarísimo ¿No? No Porque empiezan a aparecer Cartas de una novia Que habías escondido A tu mujer ¿Me sigues? No Pero me parece muy interesante Podrías hacer una película De eso Correcto En cuanto a todo Lo que he oído Evidentemente Lo conozco Porque yo He tenido la inmensa suerte De jubilarme Como sabes A los 18 A los 17 años ¿A los 17? Ni yo había que cumplir los 18 Con el ABC En el Parque del Retiro Sí Con el ABC Y con un libro Que está proscrito Que es Historia de los heterodoxos españoles ¿No? Ah Entonces Yo con la edad que tengo Tengo que concentrarme En la síntesis De la síntesis Y la síntesis De la síntesis Es que Lo que se puede Definir Como Ser humano No es que tenga Que matar al padre No, no, no No Es que lo tiene De alguna manera Que negar Entonces Todo lo que hagamos Y ya voy a decir Cuscribo A España Todo lo que Se manifieste En ese concepto De España Está claro Que es La idea Más Evidente De Destruirla 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 En la medida En que Es nuestra forma Heredada Porque aquí Y voy a ser muy breve Porque todas las personas Rafael no digas Que vas a ser breve Porque no eres tú Entonces tú Extiéndete hombre Date el gusto Teniendo la paciencia De escucharme Saben exactamente Que Bueno Vamos a partir De los celtas Los romanos Pero cuando ya Amábamos a los dioses romanos Vinieron otros dioses ¿No? O amábamos a los dioses Cartagineses Y tuvimos que derruir Sus templos Para construir Los romanos Luego Destruimos Derruimos Los templos romanos Si os llaman Pierdo ¿Entiendes? Si No sé Vamos a hacer Un comentario Sobre los godos Los godos ¿No? Traían ellos Su propio Background Si Destruimos el anterior Y construimos el nuevo Y así sucesivamente Hasta resumiendo En resumen No hablar ahora De los árabes Pero es que los árabes También vinieron Después Ben Yusud Los árabes Se habían integrado De tal manera Una manera de ser Digamos De los cristianos Que ya empezaron a hacer Estatuas Por ejemplo Los leones ¿Es verdad? De nada Del patio De los leones Ben Yusud Que venía Que venía Era subsahariano Pues Se ponía de una manera Fanática En la idea De que se había Antegado El proceso Y con lo Plasta puro De Mahoma Luego pasamos Un huevo Un huevo Una tortilla A su manera Eso ya es obsoleto Si Tenemos que imponer Lo que Mira aquí tengo La bolsa De patatas Pexico Si Y se entiende Que Que es la perfección De la perfección Yo dudo Que no se pueda Equiparar a las patatas Que hacía Mi abuela Pero si hay unas patatas Españolas Que son el gran éxito En Corea Yo no sé Como no te tomas Tú las patatas Estas coreanas Que aparecieron En Parasites Hombre Esquina hasta Corea Para comprar las patatas Bueno También Termino Termino También Es una idea La síntesis De la síntesis Por ejemplo Las matanzas De los presidentes De gobierno En este país Son deliciosamente Analizables ¿No? Por ejemplo A ver A ver en qué estás pensando A ver en qué estás pensando Yo creo que ahora mismo No es la solución Pero Pero oye No, no Estoy viendo los hechos Ya realizados Sí Los realizados Estoy pensando En Audas Vitarcón Y Minuros Que fueron a matar Con Roma La paz Con Viriato Y cuando regresaron Decidieron matar a Viriato Porque Roma Era el Hollywood De aquella época ¿No? Y mataron A su jefe Lo mataron Pero posteriormente Y en medio Porque están los Los godos Los visigodos Concretamente Sí Es algo Maravilloso La capacidad Que tenían De suprimirse Yo creo que esto Es una Idiosingrasia De que hemos avanzado A través de Matar al Dios Que se nos impone Para imponer a otro ¿No? Ya Y de hecho Tenemos un Dios Al que veneramos Yo el primero Que fue crucificado ¿No? Porque aquí ya entra La naturaleza humana Pero bueno Concretando Tenemos A Prín A Canalejas A Dato ¿Es correcto? Sí 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 Y al señor Del 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 Estaba tomado Del barneario ¿No? Este se llamaba A Canovas Ajá Y luego para retomar Un poco El tal Pasamos directamente Creo A mi amigo Mi amigo En la asemblanza Histórica Que es Cabrero Blanco Por supuesto Los reyes Andar Y todos Los reyes Aposo 13 Y tal Fueron Sufrieron Atentados Sí Pero Queda buscando Lo que es en sí mismo Todos los pizarros Los tal Los cual Los Los Aguirre Escribiéndole una carta Al rey Aguirre Definido Cinematográficamente Como la cólera de Dios Le escribió una carta A Felipe Segundo Pero que Aguirre ¿Eh? Que Aguirre No, no Aguirre Aguirre El maravilloso vasco Que se subleva Ah, vale, vale, vale No, es que de momento Quería que era Claro, de momento No O nuestro querido Javier Aguirre Yo que sé Sí También Esperanza Aguirre Yo que sé Mientras Napoleón Nos provoca Una guerra civil En España Absolutamente Retratada Por un gran cineasta Que se llamaba Francisco de Goya Inucientes Sí En Hispanoamérica Se ve la oportunidad De una guerra fraticida Fraticida Absolutamente fraticida Que luego ya culmina Con las guerras carlistas Y tiene ese glamour Maravilloso De los progres Comunistas Luchando contra los nacionalistas A muerte Vestigios Rescordos Que todavía Resplandecen Los novecientos Tiros en la nuca De Eta Con estos Vibres históricos Este anciano Cada vez que Toca la historia De España Pues Evidentemente Lloro de emoción Ante a Blas de Lezo Ante la reina Isabel Incluso Las dos reinas Porque amó A los hombres La segunda Y era la mujer Isabel II Era la mujer Más generosa Que ha habido en la historia ¿Es correcto? Pero vamos a ver Rafael Isabel II Es correcto O sea Isabel II Si no es por las alcantarillas ¿Por qué la íbamos a tener que querer? O sea Es que Isabel II Es una metáfora ¿Por qué es conocida Isabel II? Por las alcantarillas El siglo XIX No hay quien lo salve En España No, no Si no se trata de no salvar O salvar Si eso da igual Estás haciendo lo de la película El siglo Aquel Y el otro Y el demás Para cierto tipo de historia Siempre Es una Caboaca ¿Entiendes? Si Si tú coges ahora A un profesor Podemita Que los hay porcientos Pues toda la historia de España Es una aberración Y si te sientas en un aula De País Vasco De Mi querida Mallorca O Cataluña Pues la historia de España Es una aberración En sí misma ¿Me sigues? O sea No nos consolemos diciendo Qué triste Las guerras carlistas No Qué triste es la mentalidad Qué curioso Como decía Fernando C. Gómez Que tenemos en nuestro corazón Que es El desprecio Decía Fernando Una gran cabeza A reivindicar Los españoles No envidiamos O si envidiáramos Sería maravilloso No, no Despreciamos Entonces Todo lo que es historia Para mí Es un terrible dolor Que se sublima Ya a nivel general En Auschwitz ¿Eh? Toda Una creación De 50 millones de muertos Creado por un solo individuo Llamado Adolf Hitler Pintor de acuarelas Y cabo Que considera La humanidad Tan despreciable Que la pone a hacer El paso de la hoca Y luego la mata En las trincheras Y en los hornos crematorios Dios La divas Ah Creía 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 que Creía que iban a ser Los mocos Más bien Pero vamos Esto Bien Se demuestra Lo que Normalmente Temes Cuando vas a algún Yo no sé si os ha ocurrido Vosotros Cuando habéis ido a alguna conferencia O Alguna Mesa redonda O demás Quitas Que he puesto Gonzalo Jiménez Tape Y no Es Antonio Pela de Barceló Exacto Que Cuando alguien dice Voy a ser breve No lo es Pero en el caso de Rafael Tiene el interés De que Si en hora 40 José Luis López Linares Nos ha contado Toda la historia De España Desde Los reyes católicos Hasta el siglo XIX Que creo que hay Alguno por ahí Que os gusta Que ya me diréis Cómo salvamos el siglo XIX Rafael En Diez minutos Nos ha contado La historia mundial Así que Gracias Rafael No sé si Hay Alguno Por alusiones Que quiere intervenir Si María Ángeles Por intervenir Pero no por alusiones Claro Pero tú Tú interven Tú interven Ahí Ya lo he dicho Es que estáis haciendo Lo mismo de la película Que somos malos Que hacemos llorar Que que no No tan malos Eso es él No tan malos Yo soy solo con el XIX Y tú también Tú también Aquí los dos Los dos No tan malos Pero bueno No iba a decir eso Te ha salido el lado profesora Nos estás castigando Totalmente De cara a la pared Yo no recuerdo Si en la película Lo nombran o no Pero si Pero no ahora Tú Ahora Que haga el frente Que si no No te veo Voy a traer más libros Recordáis la película De Ángel Alonso Que eran dibujos Dibujos animados Muy malos Por cierto La película no era mala Pero era El Cano y Magañanes La primera vuelta al mundo Los dibujos eran muy malos Pero la película estaba muy bien Y yo Estaba muy bien Y supongo que los dibujos Muy malos Eran un problema Entre otras cosas De dinero Es habitual Porque hoy en día Teniendo dinero Los haces muy buenos Pero si no Pues te sale así Bueno con dinero Tampoco siempre se hacen buenos Pero en fin Hay más posibilidades Es verdad Pero lo que hay En esa película Es que Queda claro Que la primera vuelta al mundo La dio el Cano Es decir La película está Es un cuento para niños Y tal Pero está bien fundamentada Históricamente Pero hay un dato Que yo creo Que en esta no sale Y es que el viaje La primera vuelta al mundo Demostró Que era cierta La teoría de Aristóteles De que el mundo Era redondo Y no plano Y yo creo Que en esta última película Yo no lo recuerdo No Lo dicen No me suena No sé Yo no lo recuerdo En el documental Sí En el documental Justo cuando están hablando De la primera vuelta al mundo Hacen alusión A que Aunque ya se conocía Que era estérica Es una demostración Y es uno de los mayores Tres Aportaciones Que hizo La primera vuelta al mundo Que es Demostrar Que era estérica Y que se podía Cucunnavegar Y por alusión A lo de Saber Segunda Es culpa De que la veamos Tan mal En películas Como la de Steven Spielberg Uy Hola No sé si suena Es una película De Sí De esclavos Que iba de Cuba Ah sí A otra localidad Y que Se suple Perdonad Pero hay algún Hay algún problema De red ¿Me oís bien? Por asesinato Y demás El caso Que en esa película Se meten con Tenemos algún Vamos a ver Hemos tenido Al Sí La hegemonía Del cine Anglosajón Que veamos La historia De España Con malos ojos Hacía Gran jornada Porque vosotros Podréis aportar más Concretamente Perdona Gonzalo Perdóname un momento ¿Me oís? Un segundo ¿Me oís? Es que Ha habido Un problema Yo creo que ha sido De mi internet Sí Y entonces Lo último que dijo Gonzalo No se ha oído Con lo cual Si lo puedes Repetir Porque sí Ha sido mi internet Culpa mía Culpa de Toronto y Canadá Esto Que Se ha cortado Se ha cortado internet Y lo último que ha dicho Gonzalo No se ha oído No se ha oído bien Que hablabas de la película De Spielberg Y a partir de ahí Se ha entrecortado Un poquito No Que Que a Isabel II Spielberg la pone Como una niña Mimada Que lo único que quiere Es que le devuelvan A sus negritos Ya A España Es básicamente eso Pero resumiendo Ah No hombre Pero no Yo no pienso Por eso Yo lo que pasa Que es que Creo que El siglo XIX Fue Que me voy para otro lado Que fue Un Una calamidad Política Tal O sea Ya no pienso Por Isabel II Solamente Fernando VII Es que tiene poco Para salvarle No sé Hay gente que empiezas A investigar Y sacas cosas Pero es que Fernando VII Chicos Es que no hay De donde sacar Y En cuanto a Política Sí Pero en cuanto A inventos Y en cuanto A intentos De mejoras Sociales No estábamos A mal Es verdad Que es el siglo Complicado Para tanto La Armada Como para todo Claro No estábamos Tan mal Como los Inglaterra La suerte Que tuvo O sea Es que La victoria Las reinas Les duran Un montón Y nosotros Sin embargo Teníamos esta Que vale La estabilidad Política No fue precisamente Lo que tenía Ahí España Y es algo Que yo creo Que nos ha fallado En general Para Pues bueno Seguir un poco Con lo que había En su momento Es mi sensación Pero vamos Agradezco La Pero eso Eso no tiene culpa Isabel II Quiero decir La pobre mujer Personalmente Yo creo Que fue Una mujer Que sufrió A chorros Sin padre Sin madre Abusaron de ella La política Se hacía Alrededor de su lecho O sea En ese sentido Pero Yo creo Que ella Era una buena Persona Y Por ejemplo Cosas que no se dicen Ella fue la que fundó La Real Academia De Ciencias Políticas Y Morales Es algo muy importante Las reales academias En España Son muy importantes Por eso Ciertos lados De la política Las aborrecen Las aborrecen Y eso fue Obra de Isabel II Y estábamos En una época En que además Hay que tener en cuenta De que El rey reina Pero no gobierna Quiero decir Que A ver Que tampoco Ella tenía Primero Que era una persona No muy equilibrada Hay una anécdota Muy graciosa Cuando está En el destierro En París Que Creo que lo dejó escrito El mismo Víctor Hugo Directamente Que Había una Ancianita Tienes a ver La edad que tendría Pero toda esa Sí Que estaba Por los campos Elíseos Paseándose Y con ¿Sí? Ay Dios mío Se ha vuelto A cortar aquí El wifi Hoy creo que Esto está fallando Como loco Pues vamos a ver Cómo vamos haciendo Y lo vamos Intentando Ahora ya me he descongelado De verdad Que todos los demás días Esto me iba bien Pero Están aquí aprovechando Para hacer pruebas O yo que sé Con el wifi Que si no le ponía Ya directamente Con datos Decía Una anécdota De ya que era Como ancianita Y demás Que se paseaba La mujer Por los campos Elíseos Y con los chavales Jóvenes No niños Insisto No niños Pues la mujer Se le iba la mano Ya Realmente Fue sin duda Fue bastante Castibana Pero Lo que Habría que preguntarse Es Si esa mujer Buscaba sexo Por el sexo O si en definitiva La búsqueda del sexo Era una búsqueda Desesperada De afectividad Desesperada Esa reflexión tuya Es muy buena Claro Entonces Y quien la destrozó así Fue el entorno político Familiar Pero familiar político Entonces yo creo que Los juicios Tan malos De Isabel II Yo creo que también Se deberían poner En cuarentena Aunque luego Cuando se lee La biografía De Ricardo de la Cierva Que tiene sobre Isabel II Es muy divertida Yo recuerdo A mi madre Que se ponía A leer el libro Que yo le había regalado Con las gafas bajas Con las gafas bajas así Y de tanto en cuanto Me vais a perdonar Que lo diga en catalán Levantaba la mirada Y decía En el volpendo Que este señor En el volpendo En esta señora Y mi padre Y mi padre sentado En frente Con ojos golosos Diciendo Te falta mucho Para terminar el libro Entonces Realmente La biografía Es muy bonita La de Ricardo de la Cierva La recomiendo La mujer Tiene una vida Pues Muy frivolona Sí Pero Pobrecita Pobrecita Pero mal intención No se le conoce Hacer el mal No se le conoce Mientras que a ella Si se lo hicieron Sí Víctor La película de Claret Que salió hace poco Ajá Es verdad A Zolín por lo visto Intentó Desmontar Una mentira Que se había lanzado Contra Claret Que decía Que le había Que había Intentado influenciar A la reina Isabel La Católica A Isabel II Perdón Sí A dirigirla En que la política La había hecho Claret En parte Tratando de controlar Pues los desmanes Que había por otro lado Ajá Y entonces Pues entre las luces De esta mujer Por ejemplo Cuando Claret le dijo Cuando Claret Me parece que dio Cierta injusticia En América Pues ella no estaba Tampoco muy de acuerdo En que se cometiesen Esa injusticia Y luego Por otro lado Ella mostraba La humildad Es decir Tú me estás diciendo Que yo me estoy portando mal Que yo estoy llevando Una vida Muy hedonista Y se veía Se veía como la nobleza De la mujer De reconocer En que se había equivocado Y ese detalle Y ese detalle Pues es muy llamativo Bueno De hecho Lo que tú comentas De las anécdotas De Isabel Pues hay muchísimas En el libro de Jaime Camar Y se recogen Algunas de De esas Poesías Que se decía Por ejemplo Se decía Que iba la reina Isabel Tan frescachona Y don Francisco O sea Don Paquito Tan mariquito O sea Que como daba la intención De que La relación que había Entre los dos Pues no funcionaba Bueno Todos esos detalles Claro Aparte por ejemplo De la generosidad Porque una vez Llevaba en la cabeza O en un colgante Se acercó a una persona A ver cómo estaba En un hospicio O en algún sitio O en un lugar Donde cuidaban a un anciano En un asilo Se le cayó El diamante O el rubí En lo alto de la sopa Y le dijo Bueno Pues ahora has tenido suerte Te ha caído a ti Tú te lo quedas Y sacó a ese hombre Pues de la pobreza Que son detalles Que demuestran Lo que está contando De alguna manera María Ángeles Que esa mujer Estuvo controlada Por lo que tenía alrededor Y luego Con respecto al siglo XIX Es verdad que hay Es un siglo Un poco complicado Para España Pero bueno Tenemos una época de gloria En la que Vencimos a Napoleón Al ejército francés Y por lo menos Tenemos que estar Contento y orgulloso De eso Y luego otra parte Muy curiosa Es el tema del armamento Como hubo tanta guerra En España En el siglo XIX Como la guerra escandista Pues los avances técnicos De la arma Eran muy buenos España tenía Las mejores armas Que había Pero claro A lo mejor A nivel social O a nivel de otro tipo Bueno A lo mejor La cosa fallaba Pero en el arma Éramos los mejores Otra cosa es que ganásemos guerra Porque ya sabemos Lo que pasó con Cuba Que fue producto De los intereses De Estados Unidos Y de la masonería Que facilitó Porque por lo visto Sí se podría haber ganado Estados Unidos En esa época Ahora sería imposible Pero en esa época Se podría haber ganado Y no haber perdido Cuba Hombre Ahora las Yo abundo Perdón un segundito Abundo lo que dice Víctor De la película De Pablo Moreno Que aparece a Zorín Que quiere Reivindicar La figura De Antonio María Clarín Que había sido Muy vilipendiada Pero es que Pablo Moreno Hace eso con Isabel II ¿Verdad Víctor? Hace eso en la película O sea, limpia la imagen De Isabel II Porque en la película La parte frívola La nombra La nombra Y además la nombra Con una base De investigación muy fuerte Por ejemplo La llamaban Entre otros motes Que tenía Era la frescachona Y eso no aparece En la película Pero sin embargo Tampoco se alude Hay un baile en la corte Y dos damas Dicen una a la otra Pero qué frescachona es No se elude Pero no se hace sangre Y realmente Lo que plantea Es el lado humano De Isabel II Pero lo plantea No como a Zorín No con Claré No con imaginación Sino con investigación histórica Claro Perdón La inclusión No, no Perfecto Hay un pequeño detalle Decir que es verdad Que Claré Lo que fue como Un padre espiritual Para ella Porque era el padre Que ella no hubiese tenido No tenía Como tú dices Que una persona Prácticamente huérfana Pues ella buscaba Esa falta de ayuda Que había tenido Porque tú te ponen Eres reina María Cristina Le parece que era la reina Ella era la regente Y ella era una niña De tres años De tres años Sabes que eres la reina Al principio Va a ser un juego Para ti Y es muy difícil Que te consigan preparar Porque con trece años Con catorce o quince Ya me parece que fue reina Con esa edad Una persona que no Es que es imposible Que sepa gobernar un país Haga lo que le diga Sí Completamente ¿Os parece que Recuperemos Que creo que se nos había Rafael Cuando te caigas Se caiga la llamada Avísame ¿Estás? Dime he caído No me podéis oír Vale Te aviso No sé si me oirás No te oiré No te oiré Pero avisa Porque claro Yo de repente voy viendo Como a ti no te vemos Eres el Esa presencia Enigmática y misteriosa Que aparece por ahí Pues nos quedamos ahí Un poco al tanto Pero gracias también Por traer a colación La película Claret Igual que si Hay que traer Pues otras películas Hablábamos El tema hoy en general Era cine e historia Nos hemos quedado un poquito Con la historia de España Porque la verdad Que tiene muchas cosas Apetecibles que sacar Pero como a mí me gusta Relacionar las churras Con las merinas Aunque el pisuerga No pase por Toronto Y ahora lo que sí que me gustaría No sé qué estoy haciendo Con la realización Por cierto Porque estaba esperando Por si había comentarios Pero no Ahora sí que sé Que es lo que estoy haciendo Creo que respecto A una película En la que muchas veces Se creen que salgo yo Pero no Es Brad Pitt Tenía algo que comentar Gonzalo Sí a mí Me ocurre como el presidente Del gobierno O sea es que soy tan guapo Que me confunden con Brad Pitt Que guapo soy Y claro Es lo que tiene Dice Tú eres O Brad Pitt O Pedro Sánchez Digo Ninguna de los dos Vamos Pues El caso es que Creo que sobre Troya Tenía algún comentario Sobre lo bien basada Y lo bien Lo histórico Y fundamentada Que está Esa película Gonzalo ¿No es así? Sí Como anunciaste Que está Tertulia En tu En tu twitter Pusiste Vamos a hablar de Troya Alejandro Magno Ette Ette No me acuerdo Es que tú me hablaste de Troya Entonces yo dije Ah pues venga Claro Me parece bien Y no Simplemente Es un ejemplo Ahora Ahora es tu tarea Tu tarea es Ahora Como periodista historiador Unir Isabel II con Troya en 5 grados de separación se ve muy fácil la película de amistad de Steven Spielberg en 97 es un zafio en el sentido de que con errores históricos y no tanto históricos sino de concepción de cómo era el mundo de la época habla de la esclavitud en el siglo XIX Troya habla de una guerra y es una película Wolfgang Peterson que tiene errores a tu triple es decir fue muy criticada entonces y lo curioso es que los productores se basan en la Iliada para hacer la peli el reparto pues estaba de Aquiles Eric Bana de Héctor de Elena y Orlando Bloom de Pares bueno pues los errores es un buen reparto a veces es un buen reparto por ejemplo hay errores cortos como lo de que aparezcan llamas en Turquía que las llamas en Turquía en esa época no existían ah no me digas que bueno pero esos son detalles pequeñitos ya yo quiero abrir un paréntesis y como historiadores lo creo que hay licencias y errores en las películas si y bueno que si hay llamas en Turquía en la verona de Troya pues bueno es un error tonto que no daña lo que es la cronología de la historia de Troya es que hay otros errores como la elección de Brad Pitt un tío rubio con hojas con hojas azules y todos sabemos que los que los griegos son rubios y con hojas azules ¿verdad? no son morenos y con ojos castanios oye yo soy español esto ese es el primer error grave claro pues que que Troya no duró semanas como se ve en la peli duró 10 años la verona de Troya y cuando no sé si os acordáis de la película en las escenas de batalla que se ve a todos uniformados con el mismo escudo las mismas andalias pues eso es falso porque en esa época ya está incluso la edad media y más no se ven cada soldado se compraba lo que podía su espada su escudo y eran distintos aunque fuesen el mismo ejército pero fíjate que además eso eso bien puesto podía ser bonito para ponerte un contexto histórico porque claro es que además es de lógica y decirte ¿cómo vas a tener todos? no existía esa uniformización que bueno claro y eso va unido a otro error grave que es el de considerar que a nivel ya de las licencias que se toman que ya son un poco más concretas por ejemplo Aquiles y Patroclo no eran primos también eran amantes ah caramba oye hay hay cosas que es que que detalle más más pequeño son mogambo ¿no? como pasó mogambo con la con la censura española ¿ah sí? sí sí eso eso lo cambiaron es verdad sí 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 ¿mogambo? no yo creo que mogambo ¿no? no, no fue mogambo fue pero fue el de Claire Gable también sí pasó lo mismo confundieron ¿no era mogambo? a mí es que me suena a ver la que la confusión fue mogambo pero que se quedó en España no claro no, pero que los convirtió en la censura sí, sí, sí es mogambo es mogambo era Greg Kelly y sí, sí, sí era el otro actor ¿no? no, era uno que fue espía me parece ¿no? espérate que que tenemos aquí la tengo aquí internet no te preocupes estoy yo con sí vale venga pues a ver os cuento espérate que vamos a hablar de mogambo un segundito que ya tengo mogambo y además lo tenemos en pantalla y lo tenemos con la wikipedia que es lo que sabemos que eso es fetén director John Ford ¿vale? es guión joder más es que lo tengo en la ipad ya se me ha hecho canadiense total lo tengo en inglés por cierto no se está escuchando Rafael pero lo estoy volviendo a llamar no os preocupéis John Lee más reparto a ver primero vamos con el que estamos todos de acuerdo Clark Gable segundo esto mientras os lo digo lo estoy poniendo aquí en grande Abba Garner tercera Grace Kelly como lo tengo en la wikipedia en inglés pues esto lo tiene muy claro lo que pasaba entre ellos si fuera la wikipedia en español aquí había un lío que para qué así que alguno de estos la censura uno de los dos los convirtió en hermanos puede que fuera Chris Kelly a ver si lo sabe Rafael Rafael dime quienes se convirtieron de amantes en hermanos en Mogambo gracias a la censura pues bueno era evidentemente Grace Kelly y y y y el marido y Clark Gable no es que me has asustado que sí ah no es que de momento quería que Chris Kelly llaba Garner digo ya aquello la censura se adelantó a su tiempo no no esa es una película que están haciendo ahora en Valencia con Donuts y con cosas pero esa no esa no es así Donald Sinden sería el marido la historia al paso de que de que Donald Sinden la censura lo que hace yo es que tengo especial cariño especial cariño simpatía por las personas que desconocen absolutamente todo en relación al cine y solamente hablan del del código Javis y de ese señor ese señor que era un senador que no estaba de acuerdo McCarthy 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 te lo está soplando Víctor McCarthy es un hecho histórico yo iba a decir McCarthy este señor McCarthy bueno tendría sus obsesiones pero una de ellas es que no quería que un totalitarismo se hiciera con el poder en Estados Unidos no no los americanos venían de países evidentemente que habían entrado en las guerras desde la historia de la humanidad y se fueron a América se fueron a América en el My Flowers con la idea de cuáquera porque por ejemplo Filadelfia y tantas otras ciudades entre ellas las de California recreadas por un santo yo cuando veo las películas en California me emociono mucho cuando pasan de San José a Santa Mónica y luego se encomiendan a Los Ángeles es algo entonces esta visión esta visión digamos entre y sí ni entre entre humanista y cristiana estos muchachos a los que McCarthy les llamaba a declarar para que dijeran ustedes quieren instaurar el partido comunista que lleve al poder el comunismo en Estados Unidos y ellos decían muertos de vergüenza claro no me acojo a la quinta enmienda ¿me sigues? pero su señora es bueno pues toda la progresía pero Rafael de cada que hablan de la quinta de los pies y tal les parece encantador que esos hubieran podido instaurar un Kremlin en el Capitolio ¿qué te parece? cuando ves la historia desde la síntesis de la síntesis de este humilde anciano que te habla pues me parece que además hay otro matiz y bueno a todas estas está hablando Gonzalo de Troya como hemos pasado la lista de Abacarzi y casi y si hablo yo pasamos Abacarthur que ni te cuento que como dice Víctor hay que cuadrarse es maravilloso este conocedor que ha hecho un análisis expérdido de Troya pero espérate que como tú me conoces y yo te conozco te corto un segundito hay otra cuestión hay otra cuestión muy muy interesante que además viene de un libro que hizo justo el hijo del que fue el creador el propietario y el fundador de Hollywood Reporter porque todo lo que es la lista negra empieza en el Hollywood Reporter ¿te acuerdas Víctor que lo hablamos en algún programa de los tuyos con el entonces que por cierto además cuando el Hollywood Reporter yo aprovechando ya contando que estoy aquí en Toronto haciendo mis investigaciones de festivales el Hollywood Reporter te dice que no tiene que no tienen archivo o sea cuando tú intentas buscar archivo de ellos que yo lo que busco simplemente para hablar de festivales de cine que no tienen archivo porque al fin y al cabo les da un poquito la cosa de vergüenza de hablar de William Wilkerson que fue el que con sus cartas iba denunciando a la gente y a partir de ahí era cuando algunos que habían tenido más o menos relación con el Partido Comunista entraban en el tema o sea el asunto es de es de traca es de traca pero tú decías algo de Gonzalo Rafael no sé si para dar paso de nuevo Gonzalo que es que estaba hablando de pasamos por Troya si lo bueno de estas tertulias es así que va pasando cada cosa distinto pero cuenta cuenta Rafael que tú siempre tienes potencia de los llamémosles anacronismos pero quizás no lo sean de los directores de arte en las películas claro pero en el caso de Troya supuestamente adaptación de la novela de Homero no 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 ahí sí que no te paso por ahí sí que no pasamos y no debería pasar ninguno de nosotros eso no era una novela Rafael las novelas empiezan con Cervantes eso era un poema épico perdón un poema épico nada de llamarle novela te voy a colgar ahora mismo pero te voy a colgar pero con soga vamos hombre Dios novela en este poema en este poema épico como en la odisea tenemos que evidentemente los hombres se convierten en cerdos ¿no? ya los poligremos tienen un solo ojo en la frente hay una capacidad de desarrollar la imaginación que me parece que es uno de los logros del canto épico de los cantos épicos que creó Homero entonces se supone que los escenógrafos por tal directores de arte y el propio director Wolfgang Pettersson de creo que se llama así de Troya pero si este hizo una submarino muy buena y yo luego dejo de hacer películas buenas han hecho maravillosamente bien como estará de acuerdo nuestro amigo en poner paseando por los mercados una espléndida llama peruana me parece lo mínimo que se puede hacer en homenaje a la imaginación de Homero tenían una de problemas con las llamas en esa película que ni te cuento sea de cualquier tipo Gonzalo tú decías no, pero que se basan lo que pasa es que en esa película no se basan en la oisea sino se basan en la ideada si en la ideada lo que cuenta es más conflicto es decir es pegarse todo el día y es verdad que yo prefiero el pelo de la llama da igual porque me rompe Gonzalo dale más fuerza si puedes a la voz porque como Rafael y yo hablamos muy bestias luego la gente te va a oír a ti más bajito ¿sabes? entonces dale así en plan tú que eres de radio en plan Luis del Olmo pero más pero joven ¿sabes? o sea vale pues decíamos llamas no importan pero hay otros problemas más importantes como que Orlando Bloom ¿qué le pasa a esto? lo matan en Troya y no murió en Troya es decir París sobrevive a la batalla y volvió a Esparta pues pues oye pero es verdad lo que ha dicho Rafael el directo sí Rafael pero en cuanto a Trezo y en cuanto a parte artística la película hace muy mal lo que son los templos de Apolo pero los intenta totalmente castig a nivel estético pero sí que hace muy bien logra muy bien lo que es la representación de las cosas y las estatuas y sobre todo consigue que yo creo que a nivel histórico es lo más importante que si aparece una manchama o no que consigue representar el aura y el arete griego que se vivía en la guerra de Troya y en esa época es decir la defensa de los valores las virtudes griegas se ven muy bien en Troya a pesar de todos los valores históricos y eso que yo creo que es mucho más importante cuando se está haciendo una película histórica reflejar el trasfondo los sentimientos el espíritu que se vivía en esa situación es mucho más importante que quede bien reflejado y que sea acorde a lo que sucedió que si aprecia una llama o no entiendo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo es un buen punto porque además aprovecho que soy el moderador y todas estas cosas para introducir un tema que tiene relación con uno de los invitados que es la fidelidad que deba tener y aquí me gustaría saber también vuestro punto de vista oye ¿por qué sale Gonzalo más grande que yo si estoy hablando yo? pues bueno pues ya está pues ahora salimos todos iguales para eso soy el realizador a la fidelidad que un producto audiovisual que la potencia que tiene el audiovisual de por sí hablo el audiovisual en general o el cine y hablo también audiovisual porque además Gonzalo había dicho que si no vamos a hablar de series chicos llevamos una hora y hemos hablado yo creo que de dos películas y media no sé yo si nos va a dar para mucho yo a este paso no llego al banco el caso es que es la fidelidad histórica que deba tener el audiovisual la potencia lo que te puede enganchar la cantidad de gente que puede haber visto amistad que bueno al final pues para lo que era Spielberg fue un fracaso luego comercialmente pero que puede haber tenido sobre la visión que tengan de la esclavitud en Estados Unidos que cuando hay a mí me llamó muchísimo muchísimo la atención un festival de Cannes que vio una película que se llama Loving de Jeff Nichols en la que es un señor blanco que no se puede casar con una señora negra en los años 60 1960 preciosa película digo María Ángel es maravillosa pero es que claro te pone en contexto de cómo era la sociedad de cómo ha vivido esa sociedad todo ese tiempo y sin embargo a América llegaron españoles y enseguida hubo los mestizos y demás entonces eso es aparte es la cuestión de la fidelidad y hablando de llegar a América yo sé yo sé que muchos de vosotros no sé cuántos habéis visto una película que a mí me parece la más fiel porque desde luego lo que hizo este Ridley Scott a costa del dinero español también pues como que no pero la más fiel sobre la reina Isabel la católica que se llama María Ángeles la reina Isabel en persona ¿Y quién ha hecho? ¿Puede decir alguien Víctor? Iba a decir ¿Quién ha hecho la película? Y digo ¡Ostras! ¿Le ha dirigido Víctor? No Dime Víctor No sé si será un tal Rafael Gordon Rafael Gordon Rafael Gordon ¿Has dirigido tú la reina Isabel en persona? Bueno yo estaba allí evidentemente yo creo que fue la actriz y el personaje los que hicieron la película ¿no? Yo lo único que hice fue no entorpecer esas bueno y la música de Vagancedo Bueno vamos a ver Sheridan y yo somos muy muy fans Sheridan y yo María Ángeles y yo somos muy fans de Sheridan que es tu mujer y Sheridan yo sé que te había conseguido vamos es que además tú te documentaste un montón y yo he estado en tu despacho viendo toda la documentación que había que es a lo que voy de la fundamentación cuando uno hace un trabajo audiovisual pero ¿no era el testamento de la reina Isabel que que tenías ahí una copia que gran parte te has basado en ello y demás? Sí, sí no, no evidentemente Isabel la Católica la reina Isabel Isabel I está tan documentada que podemos seguir su trayectoria yo creo que día a día palabra a palabra ¿sabes? es admirable nos resistimos a pues no sé a distorsionar la realidad cuando la realidad es muy próxima de hecho me remontaría a las cuevas de Altamira está todo porque aquel hombre decidió hacer el bisonte que razonaba hubo una película sobre las cuevas de Altamira por cierto ya todos pensamos un poquito así bueno vale bien es un personaje tan pronto olvidémoslo tan inmediato que curiosamente siempre ha sido reconocida por su por su por claro por sus hechos los hechos de alguna manera son los que determinan una latitud en la vida tanto de los de las personas cotidianas como de los históricos personajes entonces claro tenemos el handicap incuestionable de la por todo grandeza en ella todo grandeza porque y lo digo muy concretando mucho empezó siendo un personaje pues no sé de Dickens de melodrama en su castillo evidentemente prácticamente tenía que pedir limosna para poder sobrevivir y de repente los hechos históricos la llevan a manifestar lo que su grandeza llevaba dentro y en 53 años trajo la era moderna a Europa entonces que tenemos que tiene la expulsión de los judíos como un handicap porque a los árabes no los expulsó ella como todos sabemos Felipe III la expulsión de los judíos era un hecho que se venía produciendo desde los tiempos bíblicos bueno claro la salida de Egipto fue por decisión propia al éxodo pero posteriormente dictó la destrucción de Roma del templo y posteriormente y posteriormente y posteriormente pero justo en el siglo de Isabel fue precedida por la expulsión de los judíos de países europeos tan definitorios como Inglaterra Francia Alemania pero claro es Isabel la que carga la que carga con la responsabilidad de ser ella la que expulsa a los judíos ¿no? era una actitud que claro evidentemente comparado a lo que Europa a través porque no fue solamente esa bestia humana que se llamaba la que provocó lo que todos sabemos eran diferentes países cuando los judíos decidieron salir de Alemania no fueron recibidos en los países y no ibas con un millón de dólares por delante fueron expulsados fueron se les hizo el ostracismo sabiendo que lo que podía acontecer con ellos pero luego otros países límitos frescos en Alemania como Gría por ejemplo el canallismo con que perseguían a los judíos es inenarrable incluido Holanda quiero decir con esto que comparados con los hechos históricos Isabel incluso considerando esa posibilidad de ese negativismo de expulsión de los judíos en un ser tan excepcional pues de alguna manera tendríamos que reconsiderarlo como un hecho que no implica ni maldad ni racismo ¿me sigues? es curioso pero esto viene a ser así tanto que todo judío que se quería quedar se quedaba simplemente tenía que como ahora aplicar se les aplicaba la ley de extranjería exactamente igual que sucede ahora porque si tú quieres evidentemente posicionarte en el imperio ya sea chino ruso o americano tú tienes que declararte declararte bueno de entrada tienes que decir que no pretenderás matar al presidente tienes que declararte genuinamente de ese territorio eso si te lo preguntan porque lo más probable es que no te dejen entrar bajo ningún concepto ¿me sigues? por eso te tienes que ahogar te tienes que ahogar en las barquichuelas para llegar a Europa si no te ahogas un porcentaje muy alto no alcanzas el paraíso entonces en cuanto y ya no continúo porque mencionar el tema de la Inquisición bueno ahí ya es que me tengo que reír irónicamente porque la Inquisición hacia el otro es consustancial tenga el nombre que tenga ¿me sigues? tenga el nombre por ejemplo en Inglaterra con la libertad religiosa bueno pues los católicos eran decapitados en el siglo V ¿no? ¿sí? ¿entiendes? siglo XV es lo que tiene la libertad religiosa que te lleva a decapitar ¿sabes? te lleva a decapitar y a la expulsión entonces claro pero es que ahora ahora quiero recordar que el Parlamento Sagrado ¿no? el Capitolio Sagrado de Estados Unidos fue asaltado gente cubiertos con cuernos ¿no? sí llegan a sí exactamente o sea la intencionalidad se le reflejaba en el atuendo pero por otro lado tenemos pues toda toda la presión nacionalista ¿no? que es algo sobrecogedora ¿entiendes? y amen la terrorista ¿no? de la implantación de de una directrice como pueda ser incluso lo que es el retorno a la exaltación del comunismo como la panacea para solucionar los problemas de de la igualdad de clases Rafael somos agarrantes en sí mismos somos por eso decía al principio si no pero casi con la síntesis de la síntesis he decidido he decidido tener una mirada exclusivamente hacia un tema los buenos y los malos ¿entiendes? como los western al que venero no podemos ir más allá los los western que además habría que ver los western que habría que ver también la fidelidad histórica que tienen los western porque mira Gonzalo pone cara de que porque claro es que ahí ha habido ha habido de todo y los buenos a veces no eran tan buenos no pero yo la fidelidad histórica me tengo que sonreír ante ella como la noche de Halloween de un niño en los western los caballeros nunca viccionan los caballos nunca secan pero porque el whisky el whisky es que no es como la cerveza que es diurético si hubieran bebido cerveza iban al baño todo el rato ya te digo yo totalmente totalmente es absolutamente impecable los western es la ilusión pero porque tú no vas a ver los western actuales los western actuales ya el tocado se le cambia y bueno y ya la mayor parte no la tocan que es lo que toca en este caso pero que todo lo que es actual es de un bestialismo Rafael unos planos y termino no es que María Ángeles dice que esto está degenerando y a mí me preocupa porque entonces es que estamos degenerados como Isabel II hombre habla por ti esto ahora lo mostramos sin pudor para degenerados degenerados te acuerdas cuando Luzbel dijo yo quiero ser como tú no a mí esa época me queda súper antigua esto no eso no es antiguo eso es fisiología y la fisiología siempre es moderna no tenemos otra cosa ¿me oyes? sí, sí injuria hambre resentimiento frustración y lo más importante santidad porque yo bendigo a los santos a los santos históricos y con los que convivo qué susto creía que me vas a decir a Jiménez los santos sí los santos pero lo que no son santos son aberrantes son seres aberrantes a ver a ver Víctor sí compañero ¿eh? perdón Víctor estaba diciendo algo para complementar lo tuyo por favor por favor a ver yo decía no lo que decía en un pequeño apunte Santa Teresa que creía que era la oportunidad de Rafael para enganchar con su otra película claro la película también histórica que es Teresa Teresa sobre Santa Teresa de Jesús estamos llegando al final si queremos que yo llegue al banco que también es una de las oportunidades o si queréis que os deje os puedo como veis os puedo dejar con Rafael y aquí no hace falta que yo me modere ni nada tan tranquila tan tranquilamente pero sí que quería recoger un poco vuestra opinión más o menos sintética iba a decir el resumen del resumen que diría Rafael sobre la fidelidad del cine a la historia no sé es complicado hacer una valoración general por supuesto hay que ir por película por película pero me pareció interesante el talo y lo que ha abordado Gonzalo de que bueno vale están las llamas pero mientras sean las llamas de arder pues a lo mejor no es tan importante que aparezca una llama peruana es un poco anecdótico pero ¿creéis que el cine quizás ha utilizado demasiado por hacer una frase grandilocuente la historia en su provecho para contar cosas que no eran tal y como eran o sí María Ángel el cine el cine como la como la narrativa como cualquier narrativa o sea literatura o cine tiene en la historia tiene en la historia de la humanidad tienes la fuente de sus de sus historias claro que es normal es que el hombre es histórico entonces lo que pasa que en el cine histórico yo creo que tendríamos que hacer la diferencia o matizar si lo que estamos hablando es de un documento histórico entiendo de la misma manera que la película de Scorsese silencio fue muy acercada por algunos sectores de la iglesia católica pero señor que no es una catequesis que es una película claro es la visión que encima está basada en un libro pero aparte de eso es que es la visión que tiene la inspiración y la vivencia que tiene visión inspiración y vivencia de un cineasta y que en ningún momento ha pretendido hacer un dogma de esto o sea de la misma manera cuando dicen una película basada en una novela es que es mejor la novela o es mejor la película claro pero la clave está en basado en basado en tal basado en que no es que sea exactamente eso claro claro exactamente entonces toda película toda película tiene una apertura histórica que puede ser muy fiel pero sobre todo tiene que ser fiel en la ambientación digamos porque luego los detalles concretos te da lo mismo si hay fidelidad a la ambientación si queremos eso y por otra parte en toda película que sea fiel históricamente me voy a las de Gordon por ejemplo y ciniéndome a la de Isabel y a la de Teresa dejando Mussolini dejándolo aparte hay dos vertientes que no se pueden olvidar una es la Isabel de su siglo la Teresa de su siglo claro pero que está visto por un señor en ese momento del siglo XX y eso también es histórico y aunque haga ese ese esfuerzo de ver las cosas objetivamente tal como son es un hombre del siglo XX y luego cuando hacemos cuando comentamos un hecho histórico al final es que no sabemos ya el final de la película lo sabemos el final de la película con lo cual todo juicio no puede tener el vigor de quienes lo vivieron en ese momento porque sabemos cómo acaba es verdad es verdad ese es un matiz muy bueno no sé si tenéis algún comentario más que estamos llegando al final sabemos que tú tienes que ir al banco sí 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 había alguna alguna alguien tiene algo que decir antes de que antes de que eso que os separe para siempre no que os uno para siempre no sé lo que digo Víctor mi aportación es que el problema es cuando en vez de utilizar la historia para contarlo unos hechos puede mostrar tus opiniones o no puede mostrar tus opiniones pero el problema es la cantidad de películas que se están haciendo últimamente según la corriente de la porfección política en vez de hablar realmente de los hechos históricos que ocurrieron que nunca van a ser perfectos nunca van a ver luces y sombras pero cuando hay luces y sombras por lo menos no hay un intento de ponderación de ver lo bueno y lo malo que hizo por ejemplo Fernán Gómez que es un hombre más bien de izquierda creo yo pero tú tú lees cualquier novela de las suyas de las que están editando últimamente porque está como en el centenario y veo opiniones y dicen bueno opinaba esto 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 pero tampoco luego también si tenía que decir algo del otro bando de la guerra civil pues también era capaz de dar sus matices que era lo que pasaba en mi familia por ejemplo mi abuela decía pues si por uno hicieron esto pero también hicieron los otros intentaban ponderar pero ahora es simplemente lo que diga la corrección política es lo que vale que interesa el único conquistador penoso el más penoso de todo ¿cuál es el conquistador más penoso que tenemos? que es Aguirre pues Erzo habla de Aguirre la roca Johnson cuando hace John Belchris el malo de la película es Aguirre y Carlos Saura quiero recordar El dorado me parece que era la película que hizo de Aguirre o hizo otra creo recordar también de Aguirre no puede hablar ni de Hernán Cortés ni de Pizarro ni de como por ejemplo Hernán Cortés estaba viendo que se estaba cometiendo un genocidio allí cogió a todas las tribus de alrededor y dijo vamos a por los aztecas que son caribales y que mucha gente vio a Hernán Cortés como un salvador como mostró precisamente Mel Gibson en la película de Apocalipto el final de la película es totalmente ¿qué podemos decir? pues la verdad es que vinieron a conquistar pero dieron una cultura dieron una lengua crearon universidades casi desde el principio y evangelizaron un continente entero ¿qué es lo que hicieron los ingleses? perseguir a los indios acabar con ellos meterlos en reserva y la primera universidad que crearon fue un montón de años después desde su llegada yo creo que la diferencia es bastante grande pero se ha hecho ver que la historia es completamente distinta como como la mostró Mel Gibson Mel Gibson es muy malo porque tomaba alcohol se llevaba con la mujer regular hizo alguna gamberra que otra pero se preguntó la verdad y los otros son perfectamente Mr. Obama super elegante Mr. Biden no sé cuánto un corrección política pero Biden es una persona será muy buena todo lo que tú quieras va a misa pero una persona que va a misa y está totalmente a favor del aborto de esa manera con la que está con su amiga Kamala pues para mi gusto para mi gusto no está ateniéndose a la verdad me llega el banco pero vamos dicen que que el papa le ha dicho que siga comulgando a Biden es la última noticia que tenía pero bueno eso lo dejamos para otro día porque Gonzalo tiene un apunte que hacer Gonzalo ataca no simplemente muy deprisa deprisa no bien si uy te he puesto que eres que soy yo ahora mismo en el momento en el que estamos que se ve y no se lee si es verdad si importante los detalles y que si se hace una película histórica hay que cuidar los detalles como igual que la invitación porque la gente ya no lee no se van a leer las manografías de Isabel la Católica no se van a van a ver la película seguramente y ese va a ser el reflejo y el imaginario que van a tener ellos de lo que fue la época de Isabel por lo tanto hay que cuidar mucho los detalles tal vez sea porque soy periodista o porque soy historiador pero los detalles son importantes y quiero acabar diciendo una cosa que creo que refleja bien lo que lo del documental que hemos empezado hablando que no lo digo yo sino que lo dice Pedro Insúa en el documental y es que hay que intentar el documental hacer esto es sacar la historia de España de la caverna de Platón que bueno que bueno ese comentario Rafael adiós no sencillamente hago mío las palabras de Víctor las de Ángeles y las de Gonzalo las hago mías y bueno de romper una lanza por el talento cuando Dreyer hace una película histórica sobre Juana de Arco sí entiendes pues tenemos que ver de rodillas y pasar de cualquier otra posibilidad de análisis o cuando Einstein ¿no? sí realiza una película sobre Alejandro Nevsky o Iván el pues exactamente igual el talento es una prioridad ante los hechos históricos pero feliz de haber compartido este rato con estos cráneos privilegiados que diría Valle un abrazo porque yo no voy al banco pero se me ha requerido estoy aislado aquí y mi hija me da un pedazo de pan por las noches pues aprovecha con muchísimo cariño y afecto gracias y especialmente decir que eres un ángel de las ondas un abrazo fuerte gracias un abrazo adiós adiós gracias a todos Rafael por supuesto Gonzalo Jiménez Tapia Víctor Alvarado María Ángeles Almacellas muchas gracias por compartir vuestras ideas que siempre iluminan y que siempre se agradecen gracias también pues a todos ustedes a los que están permítanme que les trate de usted por el respeto que tenemos hacia nuestros espectadores los que están al otro lado de las ondas al otro lado del Atlántico seguramente al otro lado de muchísimas cuestiones al otro lado de muchas opiniones pero siempre siempre con el cine porque el cine no está al otro lado no no el mejor cine ni siquiera es el que hemos comentado ni siquiera las últimas grandísimas referencias de películas que ha dado Rafael Gordón el mejor cine ¿cuál es? el que está dentro de sus cabezas hasta la próxima de sus cabezas de sus cabezas de sus cabezas